El Partido Popular de COIN ha hecho un balance positivo en la gestión de la Junta de Andalucía en los últimos años en el sector agropecuario. El PP ha desglosado las inversiones del Gobierno autonómico en la región con 51 millones en infraestructuras rurales, más de 30 en infraestructuras agrarias, 15 en caminos y 9 en ayudas a explotaciones ganaderas, además de los daños portemporales. Estamos hablando de que tenemos un Gobierno que ha transformado por completo nuestra comunidad autónoma, que ha transformado por completo y en un tiempo récord todos los baremos negativos a los que nos tenía acostumbrado el Partido Socialista y que estamos en vía de despegue, en vía de recuperación económica y con unos datos que son la envidia de España a la envidia de Europa y por lo tanto debemos seguir apostando por el Gobierno de Juanma Moreno, debemos seguir apostando por el Gobierno del Partido Popular de Andalucía que tan buena gestión ha hecho a pesar del año de pandemia o año y medio de pandemia que nos ha tenido totalmente bloqueado. El Partido Popular de COIN ha destacado entre las inversiones de la Junta de Andalucía en las infraestructuras del sector agropecuario del municipio, el arreglo del Camino a los Llanos. Hay que agradecerle ese esfuerzo y ese gran trabajo de llegar después de 40 años de Gobierno Socialista y que hayan podido de alguna manera sacar hacia adelante todo el trabajo que hemos hecho y que aquí está el resultado. Yo lo que hago desde aquí es pedirle a todos los ciudadanos que nos vean que apoyen al Partido Popular que tenemos que seguir en esta agenda, que de alguna manera esto vaya hacia adelante y que creo que hay gente cualificada y preparada para que podamos seguir.